No tengo palabras para decirles la felicidad que yo tengo y se lo deseo a ustedes de todo corazón, aparte de Dios, muchas bendiciones para ustedes, de verdad, de todo corazón, muchas bendiciones, amén. Ten mi comedio, ten mi comedio, espérate, como de que te digan. Póquate, póquate en Bolívar, no está en Bolívar, no está en Bolívar, no está en Bolívar. Ay, yo me voy a casar con Dios, de verdad. Esa es la foto, la foto. Y mi madre, mi madre, mi padre, mi padre, mi padre, mi padre, ma, ma, ven acá, ma. Yo tengo lo más bello que yo tengo, que me dio Dios en mi madre, de verdad. Y mi madre, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.